Nogh es el día del conocimiento y la sabiduría. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Guatemala es pobre? Vamos a tener una conversación con Olaf Dirkma. La inspiración es porque leí, y los animo a leer e investigar, este informe de Olaf que publica periódicamente en Market Trends. Es muy interesante sobre pobreza y desigualdad, cómo se mide y qué tan pobre es Guatemala. Me pareció un tema muy apropiado y Olaf gentilmente accedió a acompañarnos y conversar con nosotros esta noche sobre este tema. Así es que Olaf nos va a contar algunas cosas sobre su trabajo y su investigación y luego vamos a tener una oportunidad de conversar con él. Así es que gracias a ustedes por acompañarnos y démosle la bienvenida a Olaf. Bueno, muchas gracias a Fritz y por la invitación por parte de Fritz en Nogh para presentar esta investigación. Y bueno, para comenzar de una vez, para no perder demasiado tiempo, voy a dar unos 15 minutos para resumir de dónde viene lo que hice y qué fue lo que hice. Entonces, primero, ¿por qué los antecedentes? No sé si alguien recuerda lo que pasó el año pasado en octubre, pero en octubre 2021 salió esta gráfica de un medio alemán que se llama Deutsche Welle. Y ahí, como pueden ver, Guatemala tiene una tasa de pobreza muy alta, casi que 60%, y esa tasa supuestamente coloca a Guatemala como el país más pobre en todo hemisferio. No sé si ustedes conocen el país número dos, Haití. Yo estuve cerca hace poco en República Dominicana. Es una especie de Afganistán en Latinoamérica, de verdad. Es un riesgo de seguridad nacional también para muchos países latinoamericanos. Y les puedo asegurar, la comparación con Haití va muy mal. Entonces, muchos vimos esta gráfica, sabíamos que había algo mal, pero mucha gente empezó a usar esta gráfica para sus propios propósitos políticos. Empezó a utilizar este dato para tal vez confirmar una imagen que estaban vendiendo del país que realmente no lo es. Miren, aquí nadie está negando que Guatemala es un país pobre, con altos indicios de pobreza. Pero no significa que estamos igual de mal que Haití. De hecho, en la última parte de la investigación, vamos a ver cómo se puede medir el progreso y cómo incluso los más pobres en Guatemala han tenido un progreso considerable, material, en los últimos 20, 30 años. Bueno, esto llegó hasta la presidencia. El presidente Jimatey emitió un comunicado un día después de que nosotros habíamos publicado un artículo, criticando esta gráfica efectivamente, y publicado un comunicado a la presidencia de que este dato estaba fuera de contexto y que estaban tratando de vender una idea que no era. Bueno, esto luego me llevó a unas discusiones, a unas discusiones alrededor del país y me topé con alguien y me dijo, pero ¿sabes qué? Este dato que están viendo aquí de Guatemala viene, ¿alguien sabe de qué año viene este dato? De 59%, ¿alguien ha seguido las noticias? 2014. Y entonces la pregunta es ¿por qué rayos 2014 si estamos en el 2023? ¿no? Y en efecto era porque era la última vez que se realizó una encuesta de consumo de hogares, ¿sí? Ese fue el 2014. Sin embargo, aunque esta encuesta específicamente no se volvió a repetir, sí se hizo otras encuestas, concretamente la NEI, que es la encuesta de ingresos. A ver, ¿cómo puede imaginar todo esto? El INE, el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala, va a aproximadamente 20.000 hogares y les pregunta ¿usted cuánto gana? ¿Cuántas remesas recibe? ¿Cuántos ingresos tiene? ¿Cuántos ingresos no monetarios recibe? ¿Recibe regalos, donaciones, sueldos, bono 14? Todo preguntan y esos 20.000 hogares van a contestar las preguntas. Y con esta encuesta, adivinen qué, también podemos calcular la tasa de pobreza. Solo que el INE no se toma esta tarea, no calcula en base a esta encuesta la tasa de pobreza. Pero como están los datos, dijimos vamos a calcularlo nosotros. Y en efecto, hay dos problemas con la tasa de pobreza de esta gráfica. El primero, si usamos los datos del 2021, que son bastante más actualizados que el 2014. Yo no sé cuántos años tenían la mayoría de los participantes aquí en el 2014. Pero me imagino que todavía no podían votar. En efecto, han pasado pues ocho o nueve años y en esta encuesta del 2021, en sí tiene problemas graves. Como es una encuesta donde la gente autorreporta lo que ingresa, la gente aparentemente en Guatemala tiene un montón de desconfianza a contestar a un encuestador cuánto ganan y cuánto ingresan. Esto, por cierto, en Estados Unidos, para dar un ejemplo, no es tanto un problema. Podemos comparar los datos macroeconómicos en Estados Unidos con lo que la gente reporta en estas encuestas. Y no hay una brecha muy grande. Pero en Guatemala sí hay una brecha muy grande. Entonces, en sí tiene problemas esta encuesta. Dos ejemplos. Remesas. Si sumo todo lo reportado en esta encuesta, me suma para el 2021 a más o menos 30 mil millones de quetzales de remesas. Pues si ustedes conocen los datos, no eran 30 mil millones. Tenemos datos del Banco de Guatemala y sabemos que eran 120 mil millones de quetzales. Es decir, faltan 80 mil millones de quetzales o algo por ese monto en remesas reportadas en la encuesta de ingresos. Es un problema porque no sabemos a quiénes corresponden estos 80 mil millones de quetzales. Entonces, primer problema, hay una encuesta de ingresos, pero falta ingresos así de simple. Otro problema. Como es una muestra, el INE va a unos 20 mil, bueno ahí pueden sumarlo, unos 23 mil hogares para hacer encuestas. En efecto, luego tiene que convertir las encuestas, la muestra, en una estimación para la población total. Pero bueno, si, no sé, para dar un ejemplo, si encuestas 80% de las personas, bueno aquí podemos ver los datos reales de hecho. 64% de las encuestas en la ciudad y no en el interior del país. Ustedes pueden entender que si esa no es la división real en el país entre los que viven en la ciudad y los que viven fuera de la ciudad. Pues obviamente la muestra no va a ser representativa para la población total. Entonces, ajustan, usan factores para convertir esta muestra en una aproximación de la población. El punto está ahí, esta aproximación que hace el INE está muy equivocado. De hecho, si sacamos la data, las encuestas, 64% de las encuestas fue en la parte urbana. Pero en realidad solo, bueno, según el INE, el 40% vive en la ciudad y el 60% en el campo. Esto es una mentira. Hay mucha menos gente que vive en el campo, aproximadamente unos 46%, y más de la mitad hoy día vive en la ciudad o en polos urbanos en Guatemala. A ver, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues si en mi muestra la gente en el campo que suele pasar son los más pobres y yo asumo que una mayor población es rural, voy a estar sobreestimando la pobreza en Guatemala. Esos son problemas que tiene la encuesta. Si ajustamos los problemas con líneas internacionales de pobreza, que es básicamente decir, vamos de forma muy arbitraria a poner un umbral de pobreza y luego vemos qué porcentaje de la población en cada país gana más que ese umbral arbitrario. Esos umbrales arbitrarios son negociados de alguna forma. Son resultados de reuniones muy aburridas en organismos internacionales para más o menos decir un monto que tiene sentido. Por ejemplo, el de pobreza extrema siempre ha sido 1.90. Bueno, creo que comenzó con 1, ¿no? Un dólar al día a 1.90 al día y hoy se dice que pobreza extrema sería menos de 2 dólares y 15 centavos al día. Entonces es muy arbitrario. ¿Por qué no 2, 20? ¿Por qué no 2, 30? ¿Por qué no 2? Pues es lo que nos pusimos de acuerdo al nivel internacional y pusimos. Entonces ahí ven básicamente la comparación. 2014, 9.5% es menos de 3%. Pobreza extrema. Pobreza no tan extrema, pero todavía pobreza. Menos de 7 dólares al día, efectivamente 55% a 27%. Bueno, ¿qué otros problemas hay con todo esto, con la tasa de pobreza? El problema más grave. La línea de pobreza nacional. Lo que acabo de mostrar son líneas de pobreza internacional, pero lo más importante y esta gráfica original, el Deutsche Welle, esas son líneas de pobreza nacionales, que son diferentes país por país. ¿De qué dependen esas líneas de pobreza nacionales? De la canasta básica de cada país. Y ahora déjeme contar algo de la canasta básica. Esto es una investigación que hicimos en el 2016. La canasta básica en Guatemala. El cálculo siempre ha sido mala. De hecho, cambiaron el cálculo después de que habíamos publicado este informe que se llama las inconsistencias del INE. Les voy a contar muy brevemente cómo fue. El INE dijo que la canasta básica era un cierto nivel de quetzales. No sé, 5 o 6 mil quetzales. Agarramos un par de estudiantes y les dimos la tarea de comprar exactamente los contenidos de la canasta básica en el supermercado más caro de Guatemala. Que resultó que la canasta básica nunca, ni jamás, ni cerca, llegaba a los niveles que indicaba el INE. Entonces, en ese momento se cambia el cálculo. ¿Alguien se recuerda de por qué la canasta básica es tan importante en Guatemala? ¿Con qué se relaciona usualmente la política? ¿Para qué necesitamos en Guatemala supuestamente la canasta básica? El sueldo mínimo, exacto. Entonces, somos de los pocos países donde se usa el cálculo de la canasta básica para, si negociar es la palabra correcta, pero como input al proceso de determinación del sueldo mínimo. Y entonces, ¿cuál es el motivo ahí? Pues es un dato muy politizado. La idea es tirar la canasta lo más caro posible para que luego podamos tener un sueldo mínimo más alto, al menos en el interés de los sindicatos que buscan justamente hacer esto. Bueno, esa es la canasta básica por persona en Guatemala y en otros países. 220 dólares por persona en Guatemala. No sé, ahí está el vecino Salvador. ¿Cuánto dice? 65. Cuatro veces más cuesta la canasta básica de Guatemala versus nuestro vecino El Salvador. ¿Significa esto que el costo de vida es cuatro veces más alto en Guatemala que en Salvador? ¿Alguien ha ido a Salvador aquí recientemente? ¿Qué tal la vida en Salvador? Bueno, incluso puede ser un poco más caro. Pero miren, puso una gráfica en la investigación, lo pueden leer por completo, pero por ejemplo el frijol, no sé, el frijol blanco, el maíz, son más o menos de los mismos precios allá que acá. Aunque puede haber algo de diferencia del costo de vida, no va a ser una diferencia de un factor de cuatro. En fin, la pregunta es por qué rayos nosotros estamos calculando la pobreza con una canasta básica de 220 dólares y en El Salvador están calculando la tasa de pobreza con una canasta básica de 65 dólares. Aquí hay un par de cosas que podemos hablar, pero yo no sé cuánto carne consumen ustedes, pero sería interesante que me lo calculen, tal vez ahorita y para fines comparativos. Pero yo tomé el consumo de carne que asume la canasta básica guatemalteca y no sé exactamente a qué dato llegué, llegué como a 29 kilos de carne al año, algo así. Y luego lo comparé con el consumo promedio en mi país, los Países Bajos. Resulta que el consumo promedio en mi país de carne es menor que el consumo de carne que asume la canasta básica de Guatemala. Entonces, si vamos a pensar por qué está tan caro, pues es una de las razones. Y luego, como se dio el cambio, el cálculo de la canasta básica, se politizó. Como no querían admitir el error y bajar la canasta básica, empezaron a inventar un montón de ajustes muy raros. Uno de ellos es consumo de alimentos fuera del hogar, que era al comienzo una prima de 35%. Es decir, tomaron la canasta y agregaron otro 35%. ¿Con qué justificación? Que aparentemente un pobre tiene que salir a comer a restaurantes. Yo no sé si ustedes cómo imaginarán la canasta básica, pero es un mínimo vital, se supone. Es un mínimo vital. No implica tener el lujo de ir varias veces a la semana a un restaurante. No sé si podemos estar de acuerdo con eso. No es que llega uno aquí de visita y le decimos, Usted sale mucho a comer afuera y dice, no, no me alcanza. Entonces, pobre, no. No funciona así. Si una persona tiene un techo, puede comer y se puede transportar y unos cuantos servicios básicos más, pues no es pobre. Bueno. Luego, hay ciertos otros ajustes que en Guatemala no realizamos y en otros países sí. ¿Alguien aquí es del interior del país? Todos son del departamento de Guatemala. Sí. Yo acabo de ir a Xela. ¿Dónde está más caro el costo de vida? ¿En Guatemala o en Xela? En Guate. Sí, en Xela baratísimo. Si algún día se van, baratísimo. Entonces, si aplicamos una línea de pobreza a todo el país, no estamos teniendo en cuenta el hecho de que en el interior del país el costo de vida es más bajo. Y en cualquier otro país de la región aplican un ajuste, por tanto, por área rural. ¿Sí? Menos en Guatemala. Entonces, estamos aplicando una sola línea de pobreza independientemente si estamos en Ciudad de Guatemala o en zona 10 de Ciudad de Guatemala o si estamos en Chiquimula. ¿Sí? Y es un problema. Y no se hace así en ningún otro país. Luego, familias numerosas también. Llega a tal punto ridículo que en Estados Unidos sí se hace un ajuste por familias numerosas. Y el costo de la canasta básica en Estados Unidos por persona en un hogar de seis personas. ¿Sí? Seis personas. El costo de la canasta básica en un hogar en Estados Unidos de seis personas es casi, casi igual, casi llega al costo de la canasta básica por persona en Guatemala. ¿Sí? Que es, francamente, otra cosa. Que es otro tema que sale por ahí. ¿Hay pobres en Estados Unidos? Pues, según Estados Unidos, sí. ¿Por qué? Porque la línea de pobreza nacional lo establecen ellos en base a algún tipo de canasta o alguna línea nacional y significa que hoy, supuestamente, el 10 o 15% en Estados Unidos es pobre. Pero traídos al contexto guatemalteco, claramente no podemos considerarlos pobres. Entonces, bueno, haciendo esos ajustes, ahí está el primer dato del Deutsche Welle 2014. Con esos ajustes, sin ajustar ingresos. Faltan ingresos en la encuesta. Ya hemos establecido que faltan ingresos. Pero solo ajustando la línea de pobreza en base a los ajustes que acabo de mencionar y que están bien explicados en el informe, llegamos, bueno, a 30 o 22 y algo por ciento de tasa de pobreza. Todavía es elevada. Todavía es problemático. Todavía hay que buscar cómo reducirla. Pero, en efecto, no tiene nada que ver con los datos que vimos inicialmente. Nos coloca, básicamente, ahí, por debajo de Nicaragua, El Salvador y otros países. Entonces, recordemos que El Salvador, por ejemplo, tiene un producto interno bruto en una economía menos productiva que la guatemalteca. Igual Honduras, igual Nicaragua. Y ahí estábamos según Deutsche Welle, pero realmente estábamos bastante más bajo. Eso, cerrando el tema de la tasa de pobreza. Dije, bueno, vamos a ver si hay progreso. Y hay un ejercicio tradicional. Bueno, aquí estamos, curiosamente, en el Milton Friedman. ¿Quién era Milton Friedman? A ver. ¿Quién era? Bueno, era un economista de alto prestigio que se hizo en parte famoso por la televisión. Tenía un documental que se llamaba Free to Choose y creo que un libro también con el mismo título, ¿no? Si no me equivoco. Y Milton Friedman, al quien, en honor a él, se nombraron este salón donde nos encontramos hoy, hizo un ejercicio. Lo que trató de mostrar era cuánto cuestan las cosas y cuánto gana la gente por hora. Y, por lo tanto, cuántas horas tenemos que trabajar para adquirir algo, ¿sí? Y dijo, eso lo podemos medir todos los años. Puede ser que los precios bajan y puede ser que ganamos más en ingresos, salarios, sueldos, etc. Y, por ambos lados, tenemos progreso material. Y dije, bueno, me parece genial este ejercicio. Se puede ver el avance. Porque, no sé, en Estados Unidos antes trabajabas, estoy diciendo, no sé, 30 horas para comprar un pantalón y hoy son 4 horas, algo así. ¿Sí? Pero dije, voy a repetir ese mismo ejercicio para Guatemala con dos cambios. Primero, voy a tomar, obviamente, Guatemala como base. Es decir, son ingresos de Guatemala y precios en Guatemala. Y, por otro lado, no voy a tomar el promedio, el ingreso promedio del guatemalteco. Lo que voy a hacer es tomar el ingreso del 10% más pobre de Guatemala. Los pobres. ¿Sí? Quiero saber cómo funciona esto, lo que hizo Milton Friedman con los más pobres en Guatemala. Tengo datos del 86 y el 2014, que son aproximadamente 30 años. Y el que a mí más me gusta, no sé ustedes, el elote. ¿Sí? El elote. Antes un pobre tenía que trabajar casi 12 horas para comprar un elote, para adquirir un elote. Y hoy día son hora y media. Esto tal vez podemos decir que no es suficiente avance. Pero avance ahí. ¿Sí? Avance ahí. Y se nota con cosas como un microondas. ¿Sí? Más de 5.000 horas, 200 horas de trabajo. O, por ejemplo, el reloj, el Casio, que ya existían los Casios en los años 80 en Guatemala. Un Casio, más de 1.000 horas y ahorita 90 horas. Si esto no es un mejor acceso, un aumento en riqueza, un avance, un progreso para la población más pobre de Guatemala, yo no sé qué es. Pero esto no lo escuchamos nunca en los medios. En los medios siempre vemos la imagen negra de que Guatemala está cada vez peor, los pobres están cada vez más pobres. Sufren y que no hay avance alguno en Guatemala cuando claramente en los últimos 30 años, si vemos los datos, sí hubo un avance. Es un mito. En conclusión, les invito a que vean esta investigación. Hay mucha más información, por ejemplo, sobre el coeficiente Gini, que se usa para medir la desigualdad, que también se puede sacar de la misma encuesta que hemos usado nosotros y todo eso lo pueden encontrar aquí, pero el mensaje es claro. Esta gráfica del año pasado es una mentira. Si hay pobreza, si es una pobreza de doble dígitos, si es muy triste, si hay que ver cómo podemos crecer más rápidamente y podemos imitar los países que han logrado la prosperidad en una o dos generaciones, pero no somos igual que Haití. No somos igual de pobre que Haití, ni siquiera somos igual de pobre que Honduras ni El Salvador. Entonces, con esto, pues, gracias por la introducción, por el tiempo de introducción y pasamos al conversatorio. Muy interesante, muy interesante. Hola, quiero compartirte un par de anécdotas. Lo que mencionabas del Casio me llamó mucho la atención. En 1982, con mi hermano, que es mayor que yo, nos metimos en una aventura en Alta de la Paz, que teníamos que pasar del río Cabón en un puente así colgante con mulas y luego montar mula dos horas para llegar a la propiedad que habíamos comprado. Y todas las personas ahí estaban sin zapatos, descalzas, en ese tiempo, y nadie hablaba castilla. Pues, de las personas con las que nos relacionamos de ahí, nadie hablaba español. Y, bueno, poco a poco se trabajó en un camino y le conseguimos que llevar un puente de San Marcos para pasar el Cabón. Que, por cierto, Champéy, ¿verdad? No sé si han ido a Champéy, pero cuando nosotros íbamos a Champéy en ese tiempo, no había nadie. Nadie. No había nadie. Era realmente... Pero, para irme rápidamente a la anécdota, fíjate que lo que... Yo tenía un reloj F12, casi, que era el más barato. Pero yo lo había comprado porque era barato. Es decir, porque era súper barato, entonces, para andar en el campo. Y, entonces, todos los muchachos me decían ese reloj, ¿verdad? Y, entonces, tráeme uno, ¿verdad? Que le llevara uno. Entonces, yo me di Pugger de relojes F12, Casio. Ahí, y recuerdo que era más o menos ese precio. Y la segunda cosa que te quería compartir, que encuentro muy interesante, me gustó mucho la tabla de los precios comparativos del 86 y las horas de trabajo necesarias para comprar algo. Y cuando leí tu informe, no hoy, sino cuando leí tu informe, dije, me hubiera gustado incluir, y tal vez en una próxima, o tal vez luego yo, es una motocicleta. ¿Por qué? Porque ahora hay tanta motocicleta. Y en estos años que tú estabas hablando, por ejemplo, los ochentas, y algunos de los alumnos se los he comentado, en esos tiempos yo recuerdo que un jefe de obra en una construcción tenía motocicleta. Los albañiles eran de bicicleta. Hoy en día, no. Hoy en día, albañil tiene motocicleta. Entonces, una 125cc, por ejemplo, o una itálica, o una Honda, o a Yamaha, o lo que fuera. Yo creo que los voy a invitar a comentar y preguntar. ¿Puedes decir algo? Sí, perdón, dale. Mientras que pregunto. En el informe digo que, para un liberal, usualmente hablamos de desigualdad de consumo también, en cierto aspecto. Si todos tenemos un reloj, o todos tenemos una motocicleta, significa que hay igualdad de consumo. De hecho, siempre digo, hay más celulares en Guatemala que personas. Entonces, en ese sentido hay igualdad. Y esa igualdad de consumo se logra a través del capitalismo. Y creo que la motocicleta es un ejemplo fantástico. Yo no le incluí, recibí varios comentarios similares, pero yo no tengo el dato de lo que costaba una motocicleta en el 86. Pero si alguien tiene el dato, con mucho gusto lo incluimos. Y se me hace que el avance en las motocicletas también va a ser brutal. Va a ser increíble. Como dices, hoy las motocicletas son muy comunes y en esa época era todavía un producto de lujo. Y el pobre hoy, pues muchos tienen ya acceso a motocicletas como medio de transporte. Ok. Te preguntaría, ¿qué tan fuerte es el papel de las remesas? Que ha crecido tanto, especialmente en la última década y par de décadas, de las remesas y la actividad, llamémosle extralegal, por no llamarlo de alguna u otra manera. La actividad extralegal y las remesas, ¿cuál es un papel importante creer en este cambio que estamos viendo? Sí, claro. Y las remesas son no solo un monto grande, elevado a nivel país, sino también a nivel individual. Que a veces nos olvidamos de esto. Hay muchos casos anecdóticos que, bueno, por ejemplo, había una señora que se dedicaba a la limpieza en el centro del país. Y ganaba de pronto cientos, bueno, cien, ciento cincuenta dólares al mes haciendo su trabajo. Bueno, ahora recibe trescientos cincuenta dólares al mes en remesas de familiares en Estados Unidos. ¿Y adivinen qué? Dejó de trabajar. Entonces, tiene ciertos efectos sobre las decisiones en el margen de los guatemaltecos. Y, bueno, lo complicado es que claramente esta señora no se considera pobre, ¿sí? De hecho, consume, probablemente tiene un ingreso mayor a muchos en su aldea, gracias a las remesas. Y como no lo captamos en estas encuestas porque la gente no tiene la confianza de reportarlas, no sabemos realmente qué tanta gente pasan por pobre cuando realmente no son pobres. Y es un tema complicado. Yo he mencionado el hecho de que faltan remesas en la encuesta, que es un ingreso importante para estos hogares. ¿Podemos asignar posteriormente de la encuesta, podemos asignar correctamente las remesas que faltan a las personas correctas? No, no podemos, no tenemos ni idea quiénes son esos recipientes de remesas. ¿Puede pasar alguien por pobre cuando realmente recibe cientos de dólares al mes en remesas? Y creo que es un tema complicado en este asunto y se me hace que el sesgo es para abajo. O sea, la pobreza, medido según la línea de pobreza nacional y la línea de pobrezas internacionales, va a ser bastante más bajo si logramos asignar bien las remesas que entran al país. Y no tenemos forma cómo. Entonces, en el primer ejemplo, yo utilicé el método de Costa Rica, que simplemente consiste en dividir el país en dos grupos, área rural, área urbana, y aplicar una tasa de crecimiento por igual a todos, hasta que el dato macroeconómico, el dato a nivel país, coincide con la suma de los datos de todos los individuos. Pero no es la forma correcta de hacerlo. Pero no podemos hacer la forma correcta porque no tenemos idea quiénes son realmente los recipientes remesas. Y se me hace que al final la pobreza se ha reducido mucho en los últimos años, en gran parte por las remesas. Y mira, en la encuesta de hogares, creo que se va a realizar o se realizó una este año. No estoy seguro. Hasta donde yo sepa hay un intento, pero... Sí, ok, intento. ¿Qué tanto toma en cuenta la... Le voy a llamar, por ejemplo, la agricultura de subsistencia? O como muchas familias en el campo, pues, tienen bajos niveles de ingresos monetarios, digamos, pero producen, digamos, mucho de su dieta básica, de maíz, frijol, ayotes, tomates, o de otras cosas que no son, pues, alimentos altamente... con altas calorías. Pero, ¿está eso tomado en cuenta? Sí, en la encuesta se intenta tomar en cuenta ingresos no monetarios, que es lo que la gente produce en su propia huerta, no sé cómo se llama, su propio jardín. Y también incluye regalos en especie, ¿no? Si alguien regala tal vez algo de alimentos, también se supone que incluye. Pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué tan buena es la gente en recordar lo que cosechó y lo que recibió en regalos? Y luego, ¿qué tan dispuesto está a decir la verdad? Bueno, esos son dos factores que complican. Lo que sí es interesante aquí, como es un país agrícola y es un tema fundamental en la encuesta, afecta mucho en el caso... Mira, en Estados Unidos todo el mundo gana un salario mensual y da igual si hacemos las preguntas en noviembre o en marzo, ¿sí? Da igual. Pero en Guatemala, un país agrícola, sí importa en qué momento le preguntamos a la gente cuánto gana y cuánto ingresa. Por ejemplo, el zafra, ¿sí? En ciertas épocas que van vinculadas con el ciclo agrícola, hay más trabajo, más ingresos y, por lo tanto, menos pobreza en esos meses. Es decir, un guatemalteco en esos trabajos agrícolas no gana lo mismo todos los meses del año. Y entonces, si preguntamos en un mes y no en el otro mes, va a afectar la tasa de pobreza en el país. Y es un tema que el INE ya sabe que está pasando y ahorita está ajustando. Pero ojalá que en las siguientes encuestas ponen la fecha en la cual realizan la encuesta para saber si hay un efecto, bueno, que requiere un ajuste también, ¿no? Son dos preguntas en realidad, pero están relacionadas y son acerca del cálculo que dijiste de la canasta básica. Y mi pregunta es, según esos errores que hay en el cálculo de la canasta básica, ¿consideras que el salario mínimo debería ser menor al que está actualmente en ese error en el cálculo? Y la segunda pregunta es, si realmente se toma en cuenta cuando se hace el cálculo del salario mínimo, la cantidad de personas que hay en el hogar. Es decir, si la canasta básica es suficiente para una persona o cuando hay un hogar donde hay más de una persona, ¿cómo se hace ese cálculo para el salario mínimo? Sí, en efecto, gracias, buenas preguntas. La canasta básica es por hogar, ¿sí? Y un hogar en promedio, al menos hasta la fecha, se asume que son 4.8 personas por ahí, en promedio. Luego yo calculé la canasta básica por persona, ¿por qué? Porque así podemos comparar más fácilmente con otros países, ¿sí? Porque un tamaño, un hogar en Salvador o en Honduras van a ser levemente diferentes. Y el salario mínimo se basa también en el cálculo por persona, ¿no? Claramente. Lo que dices del sueldo mínimo es interesante. Entonces, en el 2016 se dan cuenta de los errores del cálculo de la canasta básica y en ese momento hay una situación incómoda porque durante años han incrementado el salario mínimo. ¿Con qué justificación? ¿Con qué pretexto? La canasta básica. Resulta, después de unos años, que fue mal calculado. Pero los salarios mínimos ya fueron incrementados, ¿sí? Y en ese año creo que fue la administración, si no me equivoco, porque llevo 7 años aquí en Guatemala, creo que fue Jimmy Morales. Y nuevamente, a ver, nuevamente es como, tal vez Fritz lo sabe mejor que yo, pero hay un tipo de negociación entre sindicatos y patrones que usualmente nunca se logra resolver. Y la persona que desempata la decisión es el presidente. Entonces, usualmente es el presidente que decide qué va a pasar con el sueldo mínimo. Y Jimmy Morales dice, ¿sabes qué? No vamos a subirlo. Este año 0%. Y le criticaron mucho por eso, pero fue lo correcto para hacerlo. El problema es que el sueldo mínimo en Guatemala realmente no se puede bajar, que es una tragedia. Hay un tema legal por el medio, que yo no soy abogado, pero ahí en la Constitución creo que un tema de derechos laborales adquiridos. Y entonces una reducción del sueldo mínimo se interpreta como una violación de un derecho adquirido. Entonces, jamás podemos bajar el sueldo mínimo. Y ustedes son estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín. Ustedes saben que el sueldo mínimo es una de las grandes tragedias de Guatemala hoy día. El hecho de que 70% de la población guatemalteca está en el mercado informal, es decir, el mercado negro es debido en gran parte al sueldo mínimo. Y entonces por muchos años se subió, se subió, se subió por un mal cálculo en la canasta. Y después, como iba a bajar mucho la canasta básica, tuvieron que hacer unos cuantos, ¿cómo lo dicen ustedes en buen chapín? Chapuces. Unos chapuces para que más o menos el valor o el precio de la canasta básica seguía igual. De hecho, hoy, pues estamos siete años después, la canasta básica ya llega más o menos a la misma altura que en el 2016. Y todo esto fue para evitar incrementos en el salario, bueno, perdón, conflictividad sobre dónde debería estar el salario mínimo. Pero lo correcto hubiera sido, después de este descubrimiento, no subir el salario mínimo por cinco o seis años o más todavía, pero sí se subió en varios años porque el presidente, bueno, el presidente está tratando de ganar votos y la mejor forma de votar, de obtener votos y de tener los sindicatos contentitos o contentos, pues en efecto es subir el salario mínimo. Ahí está la gran tragedia. Pero sí, el sueldo mínimo es una de las razones de por qué está muy politizada la canasta básica y lo impacta en la cálcula de las tasas de pobreza. ¿Puedo agregar un par de comentarios ahí? Primero, puramente desde el punto de vista técnico, uno de los problemas que tiene el sueldo mínimo en Guatemala, y Olaf estaba diciendo que es realmente un problema desde el punto de vista de la flexibilidad laboral. Si vemos en algunos rankings, por ejemplo, Guatemala está tal vez en el 15% de los peores países con sus leyes laborales, en parte por el salario mínimo, pero no tanto por el monto del salario mínimo como por el hecho que es una cantidad mensual. Entonces, en otros países, bueno, en algunos países como Suecia, no hay salario mínimo. Países como otros países, o Estados Unidos hoy, tienen un sueldo mínimo por hora. Entonces, se puede contratar a personas por un plazo corto o algo por hora, pero en Guatemala es un salario mínimo mensual. No está dimensionado ni está permitido contratar parcialmente o contratar por hora. Tampoco hay salarios mínimos diferenciados. Es decir, si usted está tratando de contratar personas para trabajar en la Zona 10 en Guatemala, en una construcción, o para hacer algún oficio en Jocotán, ¿verdad? Entonces, en Jocotán usted saca un rótulo ahí que está contratando personas pagando lo que sea. Llegan. Porque no hay trabajo. No hay fuentes de empleo. Y el último comentario que haría es que yo creo que todos quisiéramos salarios más altos. Confundimos la idea del salario mínimo con eso es lo que se le debería pagar a la gente. Como que fuera un problema ético o un problema moral. Pero es un problema económico. ¿Qué significa que es un problema económico? Los que tienen mucha voz y pueden hacer mucha bulla. El sindicato, uno de los sindicatos del Ministerio de Educación, por ejemplo, puede movilizar a 45 mil personas a manifestar en las calles y hacer bochinche. ¿Y toda la gente desemplea? ¿Que no puede conseguir empleo? No tienen voz. Entonces, es un tema delicado. Y escuchando a Olaf, ahorita yo digo, sí, es que Olaf es canchito y esto y aquello y todo. Ni modo. ¿Quieres salarios bajos para la gente? No. 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 Es una realidad. Entonces, cuando hablamos de algo como ese con el salario mínimo, estamos hablando de un ideal. Entonces, ¿queremos ese ideal y tener nosotros la idea de que eso es lo mínimo que gana la gente? ¿O queremos que todas las personas estén empleadas y puedan haber, por ejemplo, empleos parciales? ¿Verdad? Personas que lo que quieren es poder trabajar, por ejemplo, cuatro horas a la mañana porque quieren estar con su familia en la tarde. Bueno, ahí me extendí un poco. Como extranjero muy raro, extraño, llegas a Guatemala, ¿cuánto está el salario mínimo más o menos al mes? Sí, digamos, cuatrocientos dólares al mes por ahí, ¿sí? ¿Cuál es el ingreso medio de un guatemalteco? Son como doscientos dólares. Entonces, tienes un mínimo y tienes un medio y el medio es la mitad del mínimo. El mínimo es simplemente un decreto y si, en efecto, el valor del trabajo del más pobre no alcanza para los cuatrocientos, está efectivamente atrapado en la informalidad. No tiene un contrato laboral, no puede ir a un juez, no puede ir a un tribunal, no tiene protecciones, no puede ejercer derechos. Si no le pagan, no puede acudir a la justicia. Eso es realmente la tragedia que existe en Guatemala. Y no hay forma de bajar el sueldo mínimo, que para mí es un tema fundamental que yo no veo la solución tampoco en el corto plazo para el país. Pero bueno, es una triste realidad. Después de ver su presentación de su informe, me quedó esta percepción de que usted no considera que el salario mínimo se debe establecer mediante la canasta básica. No sé si estoy en lo correcto. Sí, exactamente. De hecho, es sueldo mínimo. Si hablamos de sueldos, un sueldo depende de la productividad de la gente. La pregunta es, ¿la productividad de un trabajador guatemalteco alcanza para un sueldo? Y aquí en Guatemala siempre hablamos de justicia. Ese sueldo mínimo es justo. Permite que la gente compre su canasta básica. Que tenga una vida digna. Pero así no funciona el mundo. Todos queremos que los guatemaltecos tengan vidas dignas. Que tienen pisos sólidos, celulares, motocicletas, internet, agua potable. Todo eso lo queremos todos. Pero no se puede hacer a través de decreto. Y entonces aquí la discusión es rara. Porque la discusión es como, ¿en qué nivel vamos a poner el sueldo mínimo? Vamos a ver en cuánto está el costo de vida. Y si el costo de vida sube y el salario mínimo no. ¡Uy, qué injusticia! Pero en cualquier país desarrollado se ve los salarios siempre en función de productividad. No en función de costo de vida. Que hay algo más por medio ahí que es interesante comentar. Que aquí la discusión del costo de vida es también curioso. Hay un diputado que siempre se queja de esto. Habla de la alta canasta básica como si refleja un costo de vida muy alto en Guatemala. En realidad, vemos que es alto porque hay gente que tiene incentivo que sea alto. Sea por el salario mínimo, usualmente los sindicatos. O por otro lado, gente que utiliza el dato para fines políticos y fines propios. Por ejemplo, si yo extranjero en Guatemala y voy a recaudar fondos. Estoy hablando de ayuda externa o estatal. Ayuda, foreign aid en inglés. Ayuda de otros gobiernos de otros países para países pobres. Y muestro, ah mira que tantos pobres hay en Guatemala, dame más dinero. Y es un poco la dinámica que existe tristemente hasta el día de hoy. Hay gente que tiene incentivos de mostrar un peor dato de lo que realmente es. Porque ellos, para ellos es una forma de mercadeo. Pero es una forma de mercadeo muy feo y muy negativo para el país. Siempre quieren presentar el país de lo peor posible. Porque eso es lo que hace que ellos obtienen sus donaciones. Y sus donaciones son sus ingresos. Sus ingresos personales dependen de esas donaciones. Entonces vemos que su propia vida personal, su ingreso personal depende de mantener esta narrativa. De que Guatemala es sumamente pobre porque es la narrativa que llevan para afuera. Si podríamos pasar un decreto que todos sean felices. Voy a ampliar un poquito este tema. Es que esto de los salarios es un tema muy difícil. Porque nuevamente, porque lo queremos abordar desde un punto de vista moral o ético. Que es correcto. Le voy a hacer un ejercicio mental. Supóngase que usted tiene un millón de quetzales. O alguien tiene un millón de quetzales. Si pone eso en el banco, no hace nada. Se olvida de ese dinero. Va a recibir como mínimo 50 mil quetzales en el año. Como mínimo. Por no hacer nada. Solo dejarlo ahí durmiendo. Ahora, al contrario, usted lo puede invertir en algo. Y dice, voy a poner un negocio de tal cosa, voy a poner un negocio de tal cosa. Y tiene que contratar a un trabajador. O a varios trabajadores. Tiene que contratar a un trabajador. Ese trabajador le tiene que rendir más a usted que los 50 mil quetzales que le está pagando el banco por no hacer nada. Como mínimo. Le tiene que rendir eso. Y el trabajador le tiene que rendir a usted sobre su capital. Más de lo que usted le está pagando. No que, ay, es que yo creo que lo justo es que yo le dé 10% del millón de quetzales. ¿Será eso lo justo? Pues, depende. ¿Verdad? Se va a poner a trabajar ese millón de quetzales. Y usted va a estar contratando personas. Pero ese es el... ¿Verdad? Digamos, yo tengo esta discusión con personas de izquierda. Hay que subir los impuestos. Hay que subir los impuestos y todo. Y tú le digo, bueno, está bueno. Lo único es que ponerte a pensar que ahorita las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo. Entonces, ¿querés que alguien aquí en Guatemala invierta su millón de quetzales? ¿Verdad? O algo. A pagar ese salario mínimo. A hacer esto. ¿Verdad? Y le vas a cobrar más impuestos. ¡Ah! Mejor lo invierte en dólares afuera y no anda tan preocupado de nada. Ahorita las tasas en bonos y todo eso afuera de Guatemala van a estar subiendo, subiendo. Y entonces una persona mejor se pasa dólares y gana 6, 7% y se acuesta a dormir tranquilo. En lugar de estar ahí peleando que tiene que pagar estos sueldos, son caros. Porque como dice Olaf, la pregunta es, ¿qué es lo que produce una persona? Es decir, eso es lo que va a mandar al final para que pueda obtener un empleo. Y entonces lo que creo yo, y creo que Olaf comparte la posición también, sobre lo que tenemos que trabajar es sobre la productividad. Es decir, ¿cuánto se produce? ¿Cuánto pueden producir? ¿Qué nivel de conocimientos, destrezas, esto y aquello y todo? En la medida que más vemos el salario mínimo como un asunto moral, va a haber más desempleo, va a haber menos inversión, va a haber menos formalidad económica. Porque así funciona la economía, así funciona el mercado. ¿Verdad? O yo no sé si usted va al súper y a usted le ponen precios especiales porque yo a usted lo miro delgadito, va. ¿Sabe qué? Mire, esta carnita yo dice la mitad de precio, lleve esto porque es que yo lo miro muy delgadito, va. Y entra alguien más gordito y le dice, a usted le va a salir el doble. Yo no veo que sea así. Ok, esa es mi pieza. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Puedo agregar dos cosas más? Ahora me recordé, Fritz mencionó el tema sueldo mínimo diferenciado, que es la idea que hay un sueldo mínimo diferente en diferentes partes del país. A ver, ¿cuál es la justificación de muchísimos guatemaltecos para justamente un sueldo mínimo diferenciado? Que el costo de vida es más bajo en el interior que en la ciudad. Entonces, bueno, Chiquimula debe tener un sueldo mínimo más bajo que Guatemala. Pero es el razonamiento equivocado. Yo estoy a favor de sueldos mínimos diferenciados. Prefiero no tener sueldos mínimos, pero si vamos a tener sueldo mínimo que sea diferenciado. ¿Pero sabes por qué diferenciado? Porque la productividad en la ciudad es mayor que la productividad Chiquimula. Llegamos a la misma conclusión por distintas vías. Y luego está el tema de esta narrativa de justicia del pobre, de la desigualdad económica, que lo escuto aquí también, que es un tema que van a escuchar muchos en otras universidades. En esta investigación hay un estudio empírico. Y lo que traté de decir es, si el Estado gasta más, si el gasto público es mayor, y tengo una muestra de todos los países del mundo, un periodo bastante largo. Cuanto más gasta el Estado para aliviar supuestamente el mal que sufre el pobre del país, que obviamente es muy relativo porque un pobre en Estados Unidos es lo mismo que un pobre en Suecia, un pobre en Guatemala, un pobre en Bangladesh, etc. Pero en los países donde el gasto público es mayor, el crecimiento en los ingresos de los más pobres de ese país también va a ser menor. Entonces, cuanto más trata el gobierno de aliviar al pobre, cuanto más daño le hace. ¿Y por qué? Bueno, el racionamiento económico es muy fácil. Cuanto más el gobierno se dedica a quitarle dinero a algunos para darse a los pobres, reduce los niveles de ahorro e inversión en el país y, por lo tanto, la productividad. Y sin productividad, los sueldos no pueden aumentar. La idea de quitarle a algunos para que el pobre esté mejor, curiosamente, perjudica al más pobre. Su ingreso real crece menos o deja de crecer cuando hacemos esto. Y es un poco el mito de los países ricos porque un país como Suecia le quita mucho dinero a mucha gente para darse a otras personas. Pero ya es un país desarrollado, es un país rico que ya tiene bastante inversión, ya tiene bastante ahorro, tiene un pasado donde se capitalizó y eso le permite hoy quitarle dinero a algunos para darse a otros, pero nosotros no tenemos ese lujo. Entonces, muchas personas también se equivocan a tratar de imitar los países hoy ricos, tal cual como están haciendo las cosas hoy, cuando tenemos que imitar los países ricos hoy, cuando todavía eran pobres. Esa es un poco la lógica ahí. Y bueno, es un dato más que está en el estudio, pero no me dio tiempo de poner en la presentación. Pero más gasto público, menor crecimiento real de los ingresos de los más pobres, no del guatemalteco o del ciudadano promedio, no, de los más pobres, 10% más pobre. Yo te quería preguntar, Olaf, ¿cómo cuadramos esto? Y repito, algunos de estos son temas difíciles, porque son muy contraintuitivos. Es decir, nuestra intuición es diferente. Nuestra intuición es la empatía, la solidaridad, el querer ayudar. La pregunta es cómo se ayuda mejor. Y entonces, por ejemplo, con los estudiantes en clase hemos estado viendo ahora qué es lo que realmente sube el salario real. Pues no es el decreto. Es el capital invertido por trabajador. Si alguien está invirtiendo un millón de quetzales para que alguien trabaje en algo, pues ese trabajador va a rendir, va a producir. Tiene instrumentos por un millón de quetzales ahí para producir. En otras palabras, gana más un operador, digamos, de una gran máquina que una persona que está trabajando con un asadón. Esa persona con la gran máquina puede producir mucho más y requiere más destreza y toda una serie de cosas que alguien que trabaja con un asadón que no lleva mayor inversión o capital. Y entonces estos problemas son difíciles y son muy contraintuitivos. ¿Cómo cuadramos? Es decir, sí, estamos en que en Guatemala hay mucha pobreza. De acuerdo a tu investigación, los niveles de pobreza extrema se han reducido en los últimos 25 años. Ha bajado a niveles más, digamos, ¿puedo decir entre 18 y 20% por ahí? ¿Sí? ¿Un poquito menos? Sí, 22, sí. Y es un país latinoamericano típico. Ok, ok, 22%, ok. Y vemos el efecto de las remesas y otros efectos. ¿Por qué vemos entonces, Olaf, si ha bajado la pobreza, que ha aumentado tan dramáticamente la migración? Porque ahorita yo estimo, según las estimaciones que veo y todo, yo diría que uno de cada cinco guatemaltecos vive en Estados Unidos. Más o menos uno de cada cinco guatemaltecos vive en Estados Unidos. Esa es la pregunta. La pregunta es por qué, ¿cómo cuadramos esa reducción de la pobreza con el aumento en la migración? Si pensamos, ¿dónde se encuentra la mayor parte de la pobreza en Guatemala hoy día? Es en el campo. Es en muchos lugares, aldeas pequeñas que no están aquí ni cerca. Ahí está la pobreza extrema del país. Y en muchos de esos lugares son justamente personas que migran. Pueden migrar a la ciudad de Guatemala o al departamento de Guatemala o a alguna cabecera, que es lo que pasa también. Y hay otro grupo que dice, bueno, ¿por qué no voy a Estados Unidos? Y es el mismo tipo de migración que está ocurriendo dentro de Guatemala como de Guatemala para Estados Unidos. Miren esta idea de que obviamente tenemos ingresos bajos, el ingreso en Estados Unidos es mucho más alto. Una persona que aquí hoy por hoy pues gana, no sé, los 400 dólares tal vez, pues el mismo trabajador en Estados Unidos puede ganar 1,500 dólares o más al mes. Entonces, eso es al final el motivo económico de migrar. Si tenemos una brecha tan grande en ingresos, pues con mucho gusto voy a intentar llegar a un país donde puedo percibir mayores ingresos. Y además, el tema de migración es interesante. Ya hay guatemaltecos migrados inmigrantes en Estados Unidos. Hay buenos estudios académicos de esto que muestran que cuando hay una red, cuando hay una infraestructura, cuando ya hay una forma de llegar que no es tan difícil porque otras personas ya han ido, esto en parte causa también la migración. Y tenemos redes de migración en Guatemala, Estados Unidos sí, tenemos redes. Tenemos coyotes, tenemos infraestructura, tenemos caminos, tenemos métodos, tenemos formas de financiamiento de migración. Es decir, hay una red alrededor de la migración en Guatemala y eso con el incentivo económico, un mayor sueldo, pues significa que es imparable. Y recordemos que aunque aquí estamos progresando en Estados Unidos, también están progresando. Aquí podemos tener un pobre que cada vez obtiene más cosas y tiene que trabajar menos horas para conseguir lo mismo. Pero en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Cada año crece la economía y cada año prácticamente todos los estadounidenses están mejor que el año pasado. Que es un poco este pesimismo que tal vez también hiciste cierta alusión al comienzo. Entonces, en parte la investigación es mostrar que no todo está mal, hay progreso. Y cuando le preguntamos a las personas típicas en la calle que si Guatemala o Estados Unidos está progresando, el 70% dice que no, que estamos peor que antes. Y es un problema porque el mundo no está cada vez peor, el mundo está cada vez mejor. Así es, sí hay una especie como de una narrativa muy pesimista. Nunca se han producido tantos alimentos por persona como hoy en la historia de la humanidad. Nunca han habido menos pobres como porcentaje de la población total como hoy. Nunca han habido menos personas que mueran por desastres naturales, por huracanes, por inundaciones, por temblores como hoy. Nunca, nunca en la historia de la humanidad ha habido menos que hoy. Sin embargo, la narrativa es que qué terrible está todo y qué mal estamos. Tal vez una última pregunta. Dale, por favor, dale, dale. Estamos haciendo otra investigación de precios de Internet en Guatemala. Hay un mito que todos estamos siendo estafados por los monopolios de telecomunicaciones. Es una mentira. El Internet en Guatemala, tanto residencial como móvil, es de los más baratos en la región. Otra narrativa que se prestó a narrativas populistas, incluso de partidos políticos que ahorita están pidiendo sus votos. Ahora, en esta investigación, para agregar al optimismo, en los últimos 10 años, el 44% de la población en Guatemala ganó acceso al Internet. Eso es progreso. Eso es igualdad de consumo. Antes era mucho más desigual. Había menos personas con acceso al Internet. Era un privilegio de los ricos y hoy cada vez es algo más general. Yo incluso podría decir que en el departamento de Guatemala, los que no tienen Internet son pocos y los que tienen Internet son la mayoría. Y esos 44% es tremendo en 10 años. Todavía no tenemos conectado a todo el país, pero ojalá en 10 años más vamos a tener no solo más celulares que guatemaltecos, sino también más conexiones al Internet que guatemaltecos. Sí, cuando me pareció muy insightful, muy aceptado lo que mencionabas de las redes, que ya hay todo un sistema, infraestructura y esto para migrar, ya es un servicio, hay como llamémosle agencias de viajes, que hasta te dan bisacotas, pues hasta lo pagas en tanto tiempo y toda la cosa. Y además hay redes allá que te reciben y toda la cosa. Y el otro, creo yo, es que ahora el mundo está muy a la vista. Es decir, que ahora alguien en Chiquimulía mencionaba, ¿dijiste Chiquimula o Chiquimulía? Chiquimula. Y todavía más Chiquimulía. Ahí en Chiquimulía estaban todos viendo en el teléfono cómo son las cosas allá. No solo eso. Digamos, yo cuando tenía la edad de ustedes, hacer una llamada a Estados Unidos, uno llamaba a la operadora para que le hiciera una conexión de larga distancia y salía carísimo. Hoy en día, con su plan aquí de telefonía local, puede hablar con cualquiera en Estados Unidos o en México. Entonces la gente se habla y la gente mira. Sí, hay muchos problemas, pero indiscutiblemente está mejor. Ahora, hay muchas personas, muchas organizaciones que es de su interés que esté mal. Puedo decir un candidato a alcalde de un pueblo. Él no va a venir a decir, miren, se dan cuenta cómo ha mejorado la comunidad en los últimos 15 años. ¿Verdad? ¿Cómo antes no teníamos? Todas eran las calles de tierra y ahora hay a Dojín y ahora hay a Guapotero. Ningún candidato a alcalde va a decir eso. Y las noticias buenas no venden. Final thoughts. Hola. Es muy acertado y yo creo que el internet, para agregar el ejemplo en estadísticas. Hace 6 años, el gigabyte de internet móvil, no sé si ustedes saben cuándo están pagando ahorita por sus datos, pero en ese momento costaba casi 50 quetzales por giga. ¿Sí? Ahorita está por 10 quetzales por giga o menos 10? Un quetzal por giga. Un quetzal por giga. Sí. 32 gigabytes, me costó 30 quetzales. Ah, bueno. Ese es avance. Un quetzal por gigabyte. Y es un avance tremendo. Y obviamente, mira, ustedes si son de familia, bien 50 quetzales por giga o 10 quetzales por giga lo van a pagar. Pero para una persona pobre, esa diferencia 40 quetzales es la diferencia entre comer y tener acceso a la internet o solo una de las dos cosas. Entonces ahí está mi final thought. Ok. Bueno, hay mucho que hacer en Guatemala. Para el progreso y para reducir la pobreza. Para elevar el nivel de vida de las personas. Creo que es lo que la gran mayoría de las personas quieren y además de que lo quieren por empatía y por un sentido moral. También lo quieren porque a los participantes en el mercado les conviene. Todo el que quiere vender más, quiere más personas que le puedan comprar. Creo que en realidad una narrativa es que le conviene que sean pobres. No. Yo en realidad no puedo decir que yo conozca a personas que quieren que haya más pobres. Yo no conozco a personas. Tal vez ustedes conocen a personas así. Yo no. Y conozco a bastantes empresarios, por ejemplo. Y conozco a empresarios grandes. Y no conozco a uno que me diga, diga vos, ¿qué hacemos para que hagan más pobres? ¿Verdad? Yo no conozco a gente así. Olaf, muchas gracias por esta charla tan interesante y por acompañarnos esta noche. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en No. Buenísimo Potempo. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video